Pero me vais a permitir que no me quede ahí, porque claro, lo del Partido Popular ya lo sabíamos. Pero ahora estamos en lo que algunos llaman el nuevo tiempo, la nueva política. Y hay algunos partidos que se dicen que son de izquierda, que dicen que venían a cambiar este país. Y que su preocupación, permitidme que os lo diga, para nada ha sido así. Están preocupados de cargos, de sillones y de asientos. De asientos en el Congreso, ¿dónde se sentaban? De montar entre uno y cuatro grupos dentro del Congreso, con un objetivo, cobrar más. Ese es su objetivo. O sea, la nueva política es que puedan cobrar más, que se sienten en primera línea del Congreso, que tengan puestos en el Gobierno. Bueno, pero, claro, yo pensaba, digo, verás, este grupo de Podemos van a pensar, si quieren transformar la sociedad, van a pedir educación, sanidad, pensiones, las cosas que permitan transformar este país. No, no, ¿qué va? Han pedido interior, muy social, todos conocemos que no es social, el CNI, el control de la política interna, ¿verdad? Eso es lo que están pidiendo, y el control de la radiotelevisión. Es decir, que no, que no tengan únicamente, vamos a decir, otras televisiones que ya tienen, ¿no? Pero además, sumarle la primera y la segunda. Gracias.